¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestra clase de idioma MAM y es nuestra clase número 4 de este curso. Y el día de hoy trabajaremos con la naturaleza. Voy a pronunciar tres veces cómo se dice la naturaleza en MAM. ¿Qué significa la naturaleza? A A A ¿Qué significa? Agua T T T T T ¿Qué significa? Árbol La siguiente palabra T 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 Xeucan, que significa arcoiris. Nim-a, que significa río. Shack, que significa barranco. Pincel, pincel. Pincel, que significa bosque. Coch. Coch. Una vez más, coch. Pincel, que significa derrumbe. Cheu. 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 ¿Qué significa fuego? ¿Qué significa granizo? Una vez más. ¿Qué significa granizo? ¿Qué significa hierro? Uxbil, que significa hierro. ¿Qué significa hoja? ¿Qué significa hoja? Zip, que significa humo. Najab, que significa lago. Najab, que significa lago. Jabal, que significa lluvia. Jabal, que significa lluvia. Muj. 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 Muj, que significa nube. Muj. 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 Bueno chicos, esta fue nuestra clase del día de hoy, espero les haya entendido y si necesitan escuchar otra vez la repetición o mejor dicho la pronunciación de las palabras, pueden volver a reproducir el video. Y la tarea es que escriba 5 veces cada palabra en más y español, pegue o recorte una imagen de acuerdo a la palabra. Que Dios los bendiga y los veo a la próxima.